Los devastadores incendios del pasado verano austral en Australia habrían afectado a más de 3.000 millones de animales, entre mamíferos, reptiles, aves y anfibios. En una publicación titulada Incendios, el daño a la vida salvaje, del Fondo Mundial para la Naturaleza triplica la cifra inicial entre animales muertos o que vieron sus hábitats atarrasados y fueron desplazados por el fuego. De la actual cifra total, unos 143 millones corresponden a especies de mamíferos, 2.460 millones a reptiles, 180 millones a las aves y 51 millones a los anfibios. En un comunicado, el director ejecutivo del Fondo Mundial para la Naturaleza en Australia afirmó que estos incendios se pueden considerar como uno de los peores desastres en la vida salvaje de la historia moderna, ya que es difícil pensar en otro evento natural en el mundo que haya desplazado a tantos animales. Los incendios bautizados en el país como el verano negro, que mataron a 34 personas y calcinaron un área similar a la de Uruguay, comenzaron en septiembre de 2019, antes del verano austral, y se prolongaron hasta finales de febrero de este 2020. Gracias. 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 Gracias.